Gustavo Rangel y Zenaida Valencia, el cariño de sus hijos Quiero saber la verdad, ¿por qué no me das tu amor? Quiero escuchar de tu boca si es verdad que no me quieres Quiero saber la verdad, ¿por qué no me das tu amor? Quiero escuchar de tu boca si es verdad que no me quieres No creo que por tu becas yo me entregaría licor No hay motivo para hacerlo, habiendo tantas mujeres No creo que por tu becas yo me entregaría licor No hay motivo para hacerlo, habiendo tantas mujeres No seas ordinario y escucha lo bueno con DJ Frank Pero si me comprendiera todo sería muy distinto Porque yo siempre he querido hacerte mi preferida Pero si me comprendiera todo sería muy distinto Porque yo siempre he querido hacerte mi preferida Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Si cuando te hablo de amor tú te haces la presumida Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Si cuando te hablo de amor tú te haces la presumida Tal vez la cara es bonita Pero si me comprendiera todo sería muy distinto Pero si me comprendiera todo sería muy distinto Porque yo siempre he querido hacerte mi preferida Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Si cuando te hablo de amor tú te haces la presumida Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta Tal vez la cara es bonita que tú no tomas en cuenta